Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Suso Álvarez opina sin tapujos sobre la relación de Kiko Jiménez y Marieta, nunca fueron amigos. Al primer programa de Los Mejos estaba invitado el novio de Sofía Suescún, el cual no ha asistido a la convocatoria. Un asunto que pone sobre la mesa el fin de la amistad del ex concursante de Supervivientes con la novia de Suso Álvarez. Al salir este tema a la palestra, el colaborador de televisión opina sin tapujos sobre la relación de Kiko Jiménez y Marieta, después de saber que el joven se ha puesto en contacto con la de Elche recientemente. Marieta ha explicado en dos ocasiones que el fin de su amistad con Kiko Jiménez llegó cuando ella hizo pública su relación con Suso Álvarez. Algunos han llegado a pensar que detrás de esto se encuentra una posible mala relación entre el novio de Sofía Suescún y el colaborador de televisión. El que fuera concursante de Gran Hermano, se moja al respecto y aclara que piensa del vínculo que su novia forjó con el influencer en Honduras. La que fuera participante de la última edición de La Isla de las Tentaciones, asegura que nunca sintió nada por Kiko Jiménez y que lo que tuvo con él fue una hermandad, según ella misma declara. Ante esto, Suso Álvarez considera que desde su punto de vista nunca fueron amigos, señala. El colaborador de televisión, que ha participado en distintos programas de convivencia, además de comentarlos, cree que únicamente fueron un apoyo muy importante en un reality. Tras conocer los motivos por lo que Kiko Jiménez podría haber puesto fin a su relación con Marieta o el mensaje que le ha escrito a la de Elche hace un par de semanas, Suso Álvarez aclara cómo es su relación con el novio de Sofía Suescún. Cabe recordar que él es concursante de Gran Hermano y la influencer tienen un pasado amoroso en común, que se remonta a su primera vez en televisión, cuando ambos fueron habitantes de la casa más famosa de la televisión. Sin pelos en la lengua, el novio de Marieta deja claro si en algún momento ha sido amigo de Kiko Jiménez y bromea con los celos que ha podido sentir por la conexión del superviviente con su pareja. Dale al play y no te lo pierdas. Además, en el estreno de Los Mejos, Suso Álvarez y su chica responden de forma contundente a los que critican su relación, en el programa completo.